A mí lo que me asombra es que ya la fanaticada de los Yankees, ya todos los aficionados, hoy son campeones de la Serie Mundial, hoy Juan Soto es el más valioso, y hoy Juan Soto tiene un contrato de 800 millones de dólares. Gracias por acompañarnos en el Dogout a través de las plataformas de Canela TV. Si no lo has hecho, descarga nuestra aplicación para que disfrutes todo nuestro contenido. Bueno, los Yankees de Nueva York barrieron a los Astros de Houston arrancando esta temporada, después llegaron a su quinta victoria de manera consecutiva en cinco juegos como visitantes, cosa que nunca habían hecho en la historia de la franquicia. Pero bueno, a mí lo que me asombra es que ya la fanaticada de los Yankees, ya todos los aficionados, hoy son campeones de la Serie Mundial, hoy Juan Soto es el más valioso, y hoy Juan Soto tiene un contrato de 800 millones de dólares. Señores, cojan mínimo. ¡Calma! ¡Calma, pueblo! Esto apenas está empezando. Sí, perfecto, Nueva York barrieron a los Astros, importantísimo, porque pueden contar los juegos al final. Pero calma, señores. A mí me gustan los Yankees, me encantan. Me parece que este equipo tiene todo el chance del mundo de incluso jugar la Serie Mundial. Pero no sean así. Carlos, ¿no te parece desmedido el optimismo que hoy muestran los Yankees o los fanáticos de los Yankees que ya se dan como por campeones de la Serie Mundial? ¿Sabes lo que pasa? Es que son muchos años sin tener... ¿Sabes qué? Lo que está ocurriendo ahora mismo es algo diferente, y esto ocurrió en los campos de entrenamiento. De resurgir, de resurgir, de la alegría, la energía. En lo positivo que ha traído Juan Soto, este equipo es impresionante. Como hablan los peloteros, sin Josh batear. Porque aquí los únicos que han bateado han sido Volpe, Cabrera y Soto. Oigan esto, los otros están completamente perdidos en el espacio. Esto es impresionante lo que han hecho. El cuerpo de relevista fuera de liga, pero los cuersión más todavía siguen. Por eso es que lo vimos en el día de ayer. Cortés no ha podido lanzar bien todavía, ¿entiendes? Solamente Stroman ha sido el de la buena salida y Clark, que estuvo aceptable. Pero de veras, sinceramente, mira, yo quiero soñar en grande. Yo quiero que el fanático esté completamente allá arriba. Y como pelotero, eso es bien importante. Todavía a los Yankees les faltan, ¿sabes qué? Que solamente van siete juegos. Todavía quedan un montón todavía. Pero es una buena iniciativa que ha tenido este equipo en los primeros partidos. Susi, ningún equipo es tan bueno como cuando gana, ni tan malo como cuando pierde. Esto no falla en el béisbol. ¿Qué opinas tú de lo que ha sido la reacción de la prensa y de la fanaticada Yankee después de este buen arranque? ¿Son demasiado optimistas o yo estoy equivocado? Yo creo que los Yankees han desatado una ola de emoción y de esperanza, sobre todo, con este inicio. Los fanáticos están sacando pechito. Veo a todo el mundo usando su gorra de los Yankees, sus camisetas históricas, las nuevas. Pero yo no quiero... Me sorprendió que John no se la puso hoy. No quiero poner un jabón al Sancocho. Pero, de hecho, estuve viendo que los mejores inicios han terminado en decepciones para los Yankees. A ver, Susi, ya va, Susi. A ver, yo estoy repasando la tabla de posiciones. Boston está en juego de los Yankees. Los Yankees tienen 5 y 1. Boston tiene 4 y 2. Y aquí nadie dice ni pío de los mediarroas de Boston. Había muy buena expectativa. Y lo que dice Carlos tiene mucho sentido en que solo Juan Soto era del que uno esperaba un inicio así. Pero quizás no de cabrera, no de golpe. Y la gente está como en ese hype. El picheo también. Vimos, era un interrogante grande lo de Rodón. Tuvo una primera salida solamente de una carrera limpia para un hombre que tuvo muchas interrogantes. Yo creo que eso es importante porque ese fue el gran problema de la proyección. Cuando sale Gary Cole, que decían, y ese picheo va a aguantar quizás una ausencia de Gary Cole para poder lograrlo. Y ese buen inicio, yo creo que así lo demuestra. Pero creo que están muy emocionados. Creo que hay que tomarlo con calma porque, como mencioné, históricamente los inicios de 5 y 1 hasta de 6 y 0 han terminado en incepciones para los Yankees. Mis amigos yankees, no estoy llamando nada negativo con esto. Porque queremos los dominicanos que Juan Soto, pues, esté en este gran escenario y pueda lucirse para que pueda conseguir un gran contrato. Ya sea con los Yankees o si finalmente, pues, requieran los servicios de otro equipo. John, ¿es la dupla Juan Soto-Eren Judge la más temible hoy en día en las grandes ligas? Definitivamente. Porque yo hacía la comparación y decía, ¿por qué Soto no brilló, digamos, de una manera tan superlativa en los padres? Y ahora sí lo está haciendo con los Yankees. Obviamente, como tú lo dijiste, son solo 5 o 6 juegos al día de hoy. Y no es un mostrario. Pero yo creo que la relevancia tiene de que, además de que está protegido por Aaron Judge, él en el equipo de los padres de San Diego era una figura más latina al lado de Tatis y de Machado. Y a pesar de que Aaron Judge es la figura máxima del equipo, él ha cargado con el liderazgo. Y se ha manejado muy bien ante la prensa, habla el idioma inglés perfectamente, una ciudad como Nueva York. Y eso le ha dado bastante carisma porque estar detrás del líder honronero de los últimos años es algo bestial completamente. Pero yo creo que los Yankees, José Francisco, quería añadir dos cosas. La importancia, por supuesto, cuatro, barrer en cuatro juegos al principio de la temporada, para muchos no puede representar algo muy grande. Pero resulta que la serie con Houston, esta temporada es a siete juegos. Y ya ellos le ganaron los primeros cuatro. Los otros tres se van a jugar al final de la temporada en septiembre 24. Pero ya a este momento, si los Yankees pierden esos tres juegos en el Yankee Stadium, la serie particular la ganan los Yankees a Houston. Y eso es un factor determinante porque si hay un empate para clasificar, para ver si eres un club, para ver si vas a entrar en el wild card, prela el resultado de la serie entre ambos. Y esa es la significancia de eso. Así que no hagan una fiesta, pero tienen ya una estrella colocada ahí. El bullpen ha estado extraordinario. Cero carreras en cinco juegos. Y la labor de Luis Gil en el juego de Arizona, el primero, quien se cubrió la ruta de 4.2 inning, hizo 84 lanzamientos, permitió una carrera, un hit, seis ponches, tres bases por bola, pero estuvo tocando el 14 fastball, estuvo entre 90 y llegó a marcar hasta 100. Esto es una buena noticia porque se espera mucho de este otro jugador. Y el resurgir de Volpe, que ya había sido anunciado en el Spring Training, porque Volpe cambió, le cambiaron el estilo. El año pasado dio 20 cuadrangulares, pero apenas batió para un pírrico 219. En el Spring Training batió para 314. Y en este momento está bateando sobre 300. Y ya anunciaron que iba a ser un Volpe distinto, un Volpe de contacto, de averaje. Y eso, en este equipo, es tremendamente importante, donde hay muchos jugadores que se ponchan. Carlos, me llamó mucho la atención una conversación que tuviste con John, en referencia a Waldo Cabrera, y el hecho de que, pudiendo batear a las dos manos, nos lo hemos visto, como zurdo ante lanzadores zurdos. ¿Por qué se presenta este tipo de situaciones, Carlos? Para explicarle al público y que tengan una mayor noción e idea viniendo de tu boca, porque tú lo viviste como protagonista, que fuiste, y en la misma condición de Cabrera, bateando a las dos manos. ¿Por qué pasa este tipo de situaciones? Mira, pasa cuando tú no te han ido bien los turnos contra ese lanzador que tira. Me pasó a mí con Gene Abbott, que se vieron en los hitos, y también con Alair, por el core que ellos tiraban adentro, me hacía el bate mío a los derechos un poco más lento que a los zurdos. Por eso era que contra Mariano, pues me mantenía ahí. No le batié muy bien a Mariano. Sí, creo que fueron de 3-6 o algo así fue que le batié. Pero contra estos, no. Lo que vi de este muchacho Cabrera, que lo hizo contra Heidel, y lo hizo al otro día otra vez, quiere decir que para mí ya no va a batear más a los derechos. Eso quiere decir que se va a mantener completamente a los zurdos. Son ajustes que se hacen en la vida. No es fácil, porque cuando tú no lo has hecho, todo el tiempo tienes que concentrarte. Cuando vengan esos picheos del Lider para encima, que ahí es que tú tienes que acostumbrarte, ¿entiendes? A poder quedarte completamente como lo hacía Baribón, como lo hacían todos estos zurdos contra zurdos. No es fácil. Como en el mismo Soto. Mira ese turno de Soto cuando dio la línea para el Leffield contra Heidel. Entonces se quedó completamente en ese picheo. Nada, le deseo lo mejor. Y qué bueno que está tomando la oportunidad, porque el Amedio está lesionado. Y sabes que algunas veces en la vida se tratan de esos momentos. Eso es. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa. Yo quisiera añadir cuatro preguntas rápidamente. ¿Cuatro? Está emocionado. Está emocionado. No, 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 no. Bueno, pero José Francisco dijo que están los fanáticos. Las preguntas son, ¿cómo manejará Soto su geslón? Porque de que los va a tener, los va a tener. El año pasado se metió 202 de averaje en el primer mes. Se metió 219 en el mes de agosto. ¿Cuándo vendrá Gary Cole? El pesimismo yanquista salió en ese comentario de yo te entiendo, yo porque les ha ido mal. Y qué van a hacer en las fechas. Pero Juan Soto llegaron a la serie mundial ya. Qué presión, qué impresión. Es lo que quiere decir. Que conste, que conste que yo en mi presentación, yo no dije que John Holmes anda haciendo una laraca. Yo dije, los fanáticos y la prensa de los yanquis, que conste, ustedes fueron testigos, ¿correcto? Oye, este hombre, tenemos que hacernos esa pregunta. Tenemos que hacernos esa pregunta. Vamos a hacer una pausa, John. Mejor hacemos una pausa, nos quedamos tranquilitos. Y cuando regresemos, seguimos revisando la actualidad en el Béisbol de las Grandes Ligas, aquí en las plataformas de Canela TV. Gracias por ver el video.